Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Manuel Aradillas, soy el formador que os va a dar la sesión hoy. Bueno, son cortitas, esperemos que sean eficaces, que aprendáis mucho y sobre todo que la hagamos muy dinámicas. Yo os invito a lo que se suele decir últimamente cada vez que os hace algo en remoto, pues que pongáis las cámaras, que cerréis de momento los micrófonos, somos actualmente 17 personas, con aquello de que no distorsionemos mucho, pero sí es verdad que una de las reglas de juego, entre comillas, está en formato reunión, no está en formato seminario, por tanto, tenéis libertad para interrumpirme cuando consideréis, porque yo creo que eso también es un poco que me da mi reporte de cómo vais entendiendo la explicación y toda la exposición de los contenidos que estamos dando y también, sobre todo, saber el nivel de experiencia que tenéis en planificación estratégica. Hombre, si pertenece a Plena Inclusión, entiendo que de lo de la planificación estratégica ya lleváis un tiempo. Tal como ha comentado Julián Moreno, somos de la cooperativa Valores. Yo soy de una organización de, bueno, de hace 20 años que nos dedicamos a la consultoría, de organizaciones sociales sobre todo, pero también trabajamos con otro tipo de organizaciones y no solamente nos dedicamos a la estrategia, sino también implementación de sistemas de gestión de calidad, certificaciones del tercero, etcétera. Pero lo más bonito y lo más interesante es que yo he pertenecido a Plena Inclusión y sigo perteneciendo a la red de consultoría de Plena Inclusión. Tanto Julián como yo trabajamos en el sector social antes de constituir la cooperativa. He sido gerente, bueno, y voluntario de asociaciones, de organizaciones. Soy de Sevilla, Julián es de Málaga, bueno, es de Madrid, nació en Madrid, pero ahora actualmente está en Málaga. Y, bueno, pues la primera vez que vamos a dar este módulo y esperemos que sea muy satisfactorio para vosotros. Sabéis que perfectamente que tenéis, son seis sesiones de hora y media, en las cuales ya tenéis los contenidos, no me voy a extender mucho en eso. Y después tenéis, cada sesión tiene un ejercicio práctico que hemos entendido que sea fácil, cómodo y accesible para cada una de las personas, según el nivel de conocimiento que tengáis. Y, por supuesto, digamos que el canal de comunicación siempre lo vais a tener abierto con los formadores de las sesiones. Es decir, que cuando mandéis el canal, el ejercicio práctico, tenemos reporte personal del ejercicio práctico a través de vuestros correos electrónicos. Ya tenéis, si no me equivoco, el enlace para poder subir el ejercicio práctico. Yo os invito a que nada más que terminéis las sesiones, pues entre sesión y sesión podéis hacerlo. Los ejercicios no van a llevar mucho tiempo en hacerlo y también es verdad que os va a generar mucho aprendizaje. Posteriormente creo que hay un acompañamiento a algunas organizaciones para que quieran profundizar un poco sobre el concepto de la estrategia. Y, bueno, sin más dilación voy a empezar la sesión. Somos, concretamente ahora mismo, ya no lo sé por qué se me ha ido, porque estoy compartiendo la pantalla, pero, bueno, creo que son veintitantas personas. Así que, como los últimos que se han incorporado, que sepan que me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo voy a intentar, es verdad que hay muchas diapositivas, pero la idea no es que el contenido se explique en profundidad. Es decir, sino que tengáis contenido para aprender, para que podáis consultarnos cosas. Y la idea es, pues, profundizar sobre aquellos aspectos que nosotros consideramos clave a la hora de enfrentaros a una planificación estratégica. O sea, los objetivos de la sesión, recordaros simplemente de una forma... Hola, buenos días. Disculpa, buenos días. Es que me ha llegado la confirmación. Buenas. Me ha llegado hoy la confirmación y a las dos y media tengo una reunión. Entonces, en esta primera sesión no voy a poder estar... Bueno, pero como se graba, Patricia, no vas a tener ningún problema, creo que, en escucharnos y tapetece. Así que, nosotros encantados de que por lo menos esta media horita te puedas servir de algo, así que nada. Y te esperamos en las siguientes, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por participar. Bueno, la idea es comprender los conceptos básicos de la planificación estratégica actual, de qué se entiende por planificación estratégica actualmente. Identificar la importancia de la planificación estratégica, sobre todo en el sector nuestro, en el sector social. Conocer los pasos iniciales para desarrollar una buena estrategia. Comprender los conceptos de propósito, visión, visión y valores. Quizás muchos de los que tenéis ya una trayectoria en estrategia, hay un concepto que seguramente, entre comillas, es nuevo, aunque lleva ya cuatro o cinco años que muchas organizaciones lo están introduciendo, que es el concepto de propósito. Entender el concepto de ecosistema, que esto sí es importante y creemos que, aunque yo dé una somera información hoy, y una pequeña explicación ya, Julián, en la segunda sesión, donde vais a hacer la evaluación del contexto interno y externo de la organización, ya profundizará sobre el concepto de ecosistema. Y, bueno, en un principio, la idea siempre es hablaros y poneros ejercicios prácticos, hacerlo lo más práctico posible. Es decir, nosotros sí es verdad que, iba a decir por la edad, pero bueno, si es por la edad, tenemos cierta ya experiencia en trabajar con organizaciones, no solamente en temas de sistemas de gestión de calidad, sino también en hacerlo reflexionar sobre la estrategia propia de las organizaciones. Y esos años también nos han hecho a trabajar con organizaciones que son, entre comillas, de gran tamaño. Yo no diría grandes, porque parece que grande puede ser un término bastante diferente, pero sí de tamaño importante y de organizaciones más pequeñas, donde la prestación de servicio es menos, son menos trabajadoras y menos trabajadoras. Pero esto, por tanto, es el primer concepto importante que hay que tener. Es decir, la estrategia puede ser una estrategia adaptada, sobre todo, y debería ser adaptada al tamaño propio de la organización. Y ya no tenemos cuenta los recursos propios de la organización. Porque muchas veces, y yo recuerdo ya hace muchos años, que la organización no se convirtió, o sea, la estrategia se convirtía en meros sueños, ¿no? Y después lo que generaba en la organización es a los tres o cuatro años cuando se evaluaba, que ya no se hace así, ya lo veremos, pues lo que generaba era frustración, ¿no? Porque mirábamos hacia atrás y nos dieron cuenta que no habíamos hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el día a día, pues seguramente siempre nos comía. Bueno, en un principio vamos a intentar contextualizar. Mi idea es que os deis cuenta de la importancia que tiene tener una planificación estratégica, o por lo menos una estrategia, saber dónde ir. Ya Jordi Bernal decía que el problema de no saber dónde se va es que se puede terminar en cualquier parte. Por tanto, las organizaciones sociales y en los entornos que ahora mismo nos estamos moviendo, debemos ser muy conscientes hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar y dónde estamos. Entonces, a la hora de contextualizar, hay dos conceptos importantes que muchos seguramente os habrán sonado, sobre todo los que estéis a lo mejor en el entorno más de FQM y este tipo de referenciales, que es el entorno buque y el entorno bani. Yo no me voy a extender mucho en explicaros estos dos entornos, pero sí es bueno que lo entendáis, que sí es bueno que lo entendáis. El entorno buca es un entorno que ya se acuñó en el año 1980 y 1990, hace que ya ha llovido, y el entorno bani es un entorno que ya se ha acuñado recientemente, hace dos o tres años, y que se viene trabajando. Y es importante que lo entendáis a la hora de plantear una planificación estratégica. Os recuerdo que me podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, el entorno bani es un entorno, es decir, ¿qué entendemos por entorno bani? Es en qué situación estamos como organización, ¿no? Y sabemos que el entorno en el que ahora mismo las organizaciones sociales o cualquier empresa está en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Es un acrónimo del inglés, volátil porque es un proceso de cambio constante, ¿no? Siempre hay gran dinamismo. Hace 10-15 años prácticamente hacemos siempre lo mismo y lo hacemos incluso en tiempos bastante más lentos. Ahora todo es mucho más rápido, ¿no? Y por tanto tenemos que estar como organizaciones sabiendo cómo actuar rápidamente. Incierto, incierto porque no sabemos qué va a pasar el año que viene. El entorno, yo recuerdo mucho cuando estábamos en la pandemia que el concepto de Bucca se me vino muy a la cabeza, ¿no? Porque es incierto, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. No solamente en la parte política, en los momentos convulsos que estamos viviendo sino en la parte de todo, absolutamente todo, a nivel de mega tendencia. Es complejo y es ambiguo. Pero no me voy a extender mucho, lo vais a tener aquí, como las presentaciones las vais a tener, la vais a poder leer con detenimiento. Pero sí me voy a extender un poquito más en el entorno bani, que es el entorno que más se adapta ahora mismo a nosotros. Y es un entorno frágil, sin lugar a dudas. Es decir, los entornos en los que nos movemos, las organizaciones sociales, son entornos que tienden muy fácilmente a romperse. Entonces, está muy vinculado al tema de sostenibilidad. Las organizaciones sociales tenemos que hacernos cada vez más sostenibles. Y no solamente vinculados a lo que ahora se llama el medio ambiente, sino incluso a la sostenibilidad económica. Ya Salvador García hablaba que las organizaciones tienen que ser económicamente sostenibles, éticamente sostenibles y, sobre todo, emocionalmente sostenibles. Y estos tres conceptos siempre son importantes. Muchas veces pensamos mucho más en la parte económica que en la parte de sostenibilidad emocional. No solamente de las personas con las que trabajamos día a día, sino las personas con las que también nuestros compañeros y nuestras compañeras. Vivimos también en un entorno que esta fragilidad lo que genera es, sobre todo, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha inquietud. Y esto también lo tenemos que tener como organización y como personas. Es decir, el entorno BANI es un entorno que también lo podemos perfectamente vincular al tema personal. Hay mucha, ya sabéis que hay mucha rotación de personal. Las generaciones tienen una ansiedad expectativa totalmente diferente. Yo recuerdo que yo cuando empecé de voluntario en las organizaciones he sido siempre, perdonad la palabra, un culo de mal asiento, como se suele decir en mi tierra. Es decir, siempre he estado moviéndome y donde no estaba conforme siempre he intentado buscar lo que quería. Lo importante es ser conscientes de que nos movemos tanto a nivel organizacional como a nivel personal en un entorno BANI es importante. También es no lineal. Y esto también es importante. ¿Por qué es importante? Porque no hay una causa-efecto. No es simplemente ante la misma causa se produce el mismo efecto. En absoluto. O sea, en los entornos ahora mismo hay distintas causas que producen el mismo efecto. Antes era mucho más fácil. Podríamos hacer más preventivos. O más reactivos. En el sentido, oye, si pasa algo, hacemos esto y ya lo cambiamos. Ahora ya no. Ahora hay tantas variables que no sabemos por dónde tirar y no sabemos a cuál ponderar más o menos. Muchas veces fracasamos, pero muchas veces tenemos éxito. Pero el ser consciente de esto y reflexionar sobre el entorno en el que estamos moviendo siempre es importante. Y sobre todo, el último concepto de BANI que es la parte de incomprensible. Es decir, la dificultad para entender problemas complejos y dar soluciones complejas. Los procesos de reflexión en la estrategia son muy importantes. Y los términos que vamos a ver hoy, propósito, visión, visión y valores, son más importantes de lo que siempre se ha tenido. Es decir, siempre hemos tendido, pues entre comillas, lo digo entre comillas, replicar la misión o de la confederación. Ya recuerdo que siempre ha habido un liderazgo de la propia confederación de plena inclusión, antiguamente FEAPS, en la que decía la primera, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Se nos quedó ahí. Y yo veía otras organizaciones que lo que hacían era replicar la misma. Te ibas a otro tipo de sector y decías, mejorar la calidad de vida. Digo, me suena. Esto me suena. ¿Por qué? Seguramente porque no habían hecho ese proceso de reflexión. Lo que habían hecho era replicar algo que les sonaba y que se sentían cómodos. Que es legítimo. Pero lo que es más legítimo es reflexionar sobre un buen propósito, una buena misión, una buena visión y unos buenos valores. Hasta aquí yo creo que bien. Pero tanto el entorno Buka como el entorno Bani son complementarios. Es decir, no son excluyentes. Lo importante es ser conscientes que estamos moviéndonos en ese entorno. Por tanto, lo que sí es verdad es que el entorno Bani va a ser, entre comillas, pues mucho más joven, de reciente cuño, pues está más centrado en la atención y en la fragilidad de los sistemas, en la actividad que genera, en esa parte de que no sabemos qué distintas causas producen en los mismos efectos y sobre todo que estamos en entornos complejos. Hemos aprendido a politizarnos, politizarnos en el mejor sentido de la palabra. Y las organizaciones tenemos que resetearnos en ocasiones. Venimos de un movimiento reivindicativo de padres y madres que reivindicaban derechos de sus hijos y de sus hijas y muchas organizaciones si darnos cuenta nos hemos convertido en prestadoras de servicio. Hemos perdido el alma. Y ya Salvador García, que es mi mentor, ya decía que cuando una organización pierde el alma se convierte en una organización desalmada. Bueno, tampoco lleva, seguramente lleva parte de la razón. Bien. Bueno, seguiendo con las consideraciones previas y yo espero que adondáis y que reflexionéis sobre ese entorno y que hagáis un esfuerzo de cómo es vuestra organización o bueno, gestiona ese entorno que es importante. Ciertas algunas consideraciones previas también importantes. En el curso de lo que vamos a tratar y como yo os comentaba, y volviendo un poco al principio, pues que sea muy práctico. Es decir, que de aquí sacáis cosas. Quizás de aquí la idea es que vuestros objetivos, ya sean objetivos muy a corto plazo e incluso a largo plazo, como pueden ser los objetivos estratégicos, sean planes ejecutables. Que lo podáis enfocar, mantenerlos en la organización y sobre todo que tengáis claro que si alguien os pregunta cómo se alinea con vuestro propósito y vuestra misión, tengáis esa respuesta. Y nosotros, muchas organizaciones, cuando le preguntamos por qué tienen ese propósito, le cuesta el trabajo responder. Y seguramente porque no han hecho ese proceso de reflexión. Sigo. En definitiva, lo que queremos con el curso es que penséis qué vais a hacer, es decir, qué estrategia vais a seguir, cómo la vais a hacer, cuándo la vais a hacer, quiénes la vais a hacer y qué recursos necesitáis para llevarla a cabo. Estas preguntas que son de sentido común, que cualquier persona pues se lo haría fácilmente tanto a nivel parcial como a nivel organizacional, pues históricamente parece que no se ha hecho tan bien. Yo recuerdo hace unos 15 años cuando se hablaba de estrategia a cuatro y a cinco años en una carta de los reyes magos. Es simplemente una descripción de sueños que nos motivaba muchísimo. Pero claro, nos olvidábamos de qué recursos o qué capacidad organizativa teníamos para llevarla a cabo. Porque claro, compatibilizar el despliegue de una estrategia que después lo veremos con el día a día de una organización donde el nivel de estrés y emocional es importante y la carga emocional es importante y los nuevos retos son importantes, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y si al final nuestra estrategia son dos hojas, es nuestra estrategia. No nos agobiemos. ¿Sabes? Porque al final tenemos que tener claro que lo que tenemos que hacer. Y sobre todo ahora en los nuevos paradigmas, en los nuevos modelos de inclusivos que estamos trabajando. Donde estamos trabajando mucho en el entorno y donde vamos a tener por cierta fricción con nuestros financiadores que están en un modelo más clínico y nosotros estamos en un modelo más de fortalecimiento de la persona y en el centro y en el centro de la persona. Pues quizás tenemos que hacer una labor importante en ese sentido. Bueno, yo voy a hacer un pequeño test. No he visto qué perfiles tenéis. Así que, bueno, no tenéis que responder. Simplemente haceros esas preguntas interiormente y intentar responderlas. Lo lógico sería que os saliese sin ningún tipo de problema ante las preguntas que yo voy a hacer. Son muy fáciles y por supuesto no hace falta que respondáis, pero sí interiormente que lo reflexionéis. Pero yo cada vez que me planto en una organización a hablar de estrategia siempre digo ¿qué está pasando en tu organización? Tanto en el interior como en el exterior. ¿Cuál es el posicionamiento de marca? ¿Cuál es el clima? ¿Cómo es la capacitación de la gente? ¿En qué sois fuertes? ¿En qué tenéis que mejorar? ¿Cuál es el modelo ideal para ella? ¿Qué modelo ideal tendría tu organización? ¿Para qué sirve? ¿O la habéis planteado alguna vez? ¿Para qué sirve tu organización? ¿Para mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Para escucharla? ¿Para prestar servicios? Todo es legítimo. Lo importante es tener la respuesta clara. ¿En qué debemos concentrarnos y en quién debemos buscar alianzas? Porque sí, lo que está muy claro es que el futuro está en la leal, en las alianzas. no está no está en seguir siendo entre comillas bastante narcisista. Es decir, somos conscientes que en nuestro colectivo una de nuestras dificultades y una de nuestras debilidades en las organizaciones muchas veces y en ocasiones aunque esté mal decimos ha sido la competencia y sigue siendo la competencia entre nosotras cuando nos damos cuenta que la alianza es el valor que debería de prevalecer. ¿Cómo debemos organizar nuestro trabajo el día a día para que esté alineado con los nuevos enfoques inclusivos? ¿O seguimos haciendo lo mismo y seguimos hablando de otra cosa? ¿Qué habilidades y relaciones de trabajo personales apoyan y franen el desempeño? Habilidades, competencias, relaciones de trabajo, emocionales personales frenan el desempeño tanto de la organización como de las personas? Estamos vinculados con el tema de la creatividad. ¿Cómo es deficiente nuestro sistema de gestión? ¿Cómo nos organizamos a nivel de gestión? ¿Tenemos nuestro mapa de procesos? ¿Somos capaces de visionar bien nuestros procesos? ¿Los evaluamos bien a través de un sistema de indicadores? No sé cómo ocurre este tipo de preguntas. ¿Bien? ¿Hasta aquí, Ian? ¿Habéis hecho bien el text? ¿Habéis respondido con facilidad? ¿O os he puesto en un dilema? Dice, oye, esto no lo he pensado. Quizás seguramente tengo que cambiar cosas. Bueno, la idea es un poco haceros pensar. Eso un poco. Yo me iría con la idea de decir, oye, hay cosas que tenemos que cambiar para afrontar para afrontar la estrategia. Yo sí quiero, y de esto sabemos mucho en plena inclusión, de lo que significa el cambio y la transformación, pero yo quiero reiterarme y quiero deciros la diferencia que hay importante de los dos conceptos de cambio y de transformación. No os voy a preguntar qué entendéis por cambio y qué entendéis por transformación, pero sí os lo voy a definir lo que yo entiendo. El cambio está claro que corrige el pasado. Es decir, algo que yo estoy haciendo mal no quiero hacerlo mejor o lo quiero hacer bien. Estoy consciente, lo he diagnosticado y lo quiero cambiar. Quiero cambiar para mejorar el rendimiento a través de la mejora. Oye, que mi sistema de indicadores o que las cosas no están funcionando bien, voy a intentar cambiar. ¿Bien? Es decir, que lo que quiero es ir, si estoy en el paso A, quiero ir hacia el B, que el B me parece que va a estar mejor y por eso quiero cambiar. En verdad, el cambio lo que pregunta es qué está mal y provoca pensamiento de estamos ante esta otra iniciativa más de cambio, es lo que presenta muchas veces la gente. Cuando tú entras en una organización como consultor y preguntas, la gente muchas veces percibe decir, joder, ya está este a venir a hacer cambios que no nos van a servir para nada. O sí. ¿Bien? Al final, sabéis que la metodología de DO, de plena inclusión, de desarrollo organizacional, de la consultora, de la red de consultoría, es el de acompañamiento, ¿eh? De acompañar, de empoderar a las organizaciones para que realmente los procesos estratégicos lo puedan hacer por sí mismos. ¿Eh? ¿Y qué diferencia hay con la transformación? Porque yo me quedaría con el cambio ya. Oye, me gusta, me gusta. Oye, si lo que hago, si la estrategia me permite corregir lo que hago mal, rendir mejor, oye, pues venga, va, voy a seguir con la estrategia. Pero sin embargo, la transformación, ¿qué significa? Significa inventar y crear un futuro atractivo. La transformación diseña nuevos espacios para rendir mejor como organización. Son nuevos enfoques, nuevos paradigmas, nuevos sistemas de valores. La transformación lo que genera es un cambio fundamental para activar la creatividad y guiar el conocimiento de la organización y su rayo creatividad. en los tiempos que corren en los entornos Bani o somos creativos o morimos. Había alguien por ahí que no recuerdo ahora mismo al autor pero decía decía las organizaciones son como montar en bicicleta o te mueves o te caes. Por tanto, no podemos seguir haciendo lo mismo. En los entornos que ahora mismo estamos inmersos, no podemos seguir haciendo lo mismo. se pregunta qué pasaría si y esto es importante porque estamos vinculados a la transformación es qué pasaría porque nos acostumbra a ser contingentes, a tener planes de contingencia. A decir, oye, y si os pongo un ejemplo muy básico y si la subvención que teníamos prevista nos la dan, ¿qué vamos a hacer? Oye, y si el 07 que teníamos previsto o la 11 no nos da la subvención que queríamos qué vamos a hacer. Estos son los planes de contingencia. El sector lucrativo, entre comillas, no es el sector que vemos siempre en las organizaciones sociales como el cuarto sector que se está metiendo ya en nuestro campo, como pudimos decir. yo que trabajo ahora mucho con organizaciones de mayores donde prácticamente las organizaciones sociales no existen, existe el sector entre comillas lucrativo, sociedad limitada, sociedad anónima, claro, te hace pensar de que nuestro colectivo en cualquier momento pueden entrar y a mí no me importaría porque creo que tenemos alma para hacer frente a todo, pero bueno, en definitiva ¿qué pasaría si? ¿qué pasaría si el concierto social que teníamos previsto no salen los términos que teníamos? ¿qué pasaría si no? Y también la transformación lo que implica es qué más podemos hacer de lo que estamos haciendo y cuáles necesidades de nuestro sistema de las personas con las que trabajamos entre comillas clientes, que sé que algunas organizaciones el concepto de clientes pues no les gusta de las personas con discapacidad. Podemos responder ante las necesidades que nos verbalizan y que no se la estamos dando y qué podríamos hacerlo. Por tanto, la diferencia entre la estrategia de cambio y la estrategia de transformación me quedo con la estrategia de transformación y esta es la que vamos a defender. Es decir, la estrategia está para hacer cosas diferentes no para mejorar lo que estamos haciendo. Podéis o no podéis estar de acuerdo con mi planteamiento pero cuando queremos mejorar lo que estamos haciendo para eso están los sistemas de gestión para eso está la mejora continua para eso está la gestión de los procesos que es para mejorar la organización de lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor pero lo que te invita a la creatividad y hacer cosas diferentes y alinearlos con los nuevos paradigmas es la transformación. por tanto el primer apuesta es que la estrategia tiene que ser transformadora tiene que ser transformadora por tanto y en términos generales lo que venía a decir es gestiona y mejora para hoy y piensa y prepara para el mañana por tanto gestionar y mejorar para hoy es un buen sistema de gestión y pensar y preparar para mañana es la estrategia acordaros que ya empiezo a no hablar de planificación estratégica hablo de estrategia porque cuando se habla de planificación estrategia todos creemos que tiene que ser un documento super guay que tenemos que presentar un día en un acto super chulo que es lo que se hacía antes la estrategia siempre tiene que estar en el core de la organización en el núcleo yo no sé si Julián ¿estás por ahí? no creo que se ha ido voy a ir admitiendo yo que quería que estaba bueno seguimos avanzando vamos a entrar ahora en propósito el concepto de propósito visión visión valores que es para lo que estamos aquí hoy vamos a ver seguramente visión visión valores ya es algo que lo tenéis muy trabajado pero bueno vamos a refrescarlo y vamos a ver si realmente cumple y realmente está alineado con el concepto actual de visión visión valores y sobre todo el nuevo concepto de propósito os he puesto hay una frase que me parece interesante que dice una organización sobresaliente se caracteriza por tener un propósito que inspira una visión ambiciosa y una estrategia que genere resultados subrayar los resultados subrayar los resultados bueno vamos a ver qué es el propósito porque muchas organizaciones ahora mismo tanto en el sector lucrativo incluso en el sector social las fábricas ahora mismo están digamos puenteando entre lo que significa propósito y lo que significa misión pero no os preocupéis porque os voy a poner ejemplos de cada una y de organizaciones con las que yo he trabajado por tanto no tengo ningún problema en daros casos prácticos para que intentéis mucho mejor el concepto el propósito es simplemente porque existís yo cuando hago una evaluación de FQM lo primero que le pregunto al líder de la organización es por qué existes claro el que fabrica cosas y la vende lo tiene fácil existo para ganar dinero pero cuando trabajamos con intangibles de personas trabajando para personas y haces esta pregunta es un dilema ¿qué está? ¿para prestar servicio o para mejorar la calidad de vida? ¿o a través del servicio mejorar la calidad de vida? no lo sé es legítimo pero tienes que tener el plan y sobre todo compartirlo por tanto el propósito es simplemente responder por qué existimos ¿y qué característica tiene que tener el propósito? porque tiene que ser beneficioso para la organización tiene que ser inspirador tiene que ser diferente atractivo y motivador y lo de diferente me gustaría subrayarlo no todas las organizaciones que trabajamos dentro del entorno de plena inclusión deberíamos de tener el mismo propósito porque tenemos otro entorno diferente tenemos otras personas diferentes y por tanto debería ser diferente es el valor diferencial ¿por qué tengo yo que entrar en un sitio y no tengo que entrar en otro? por tanto el propósito responde al para qué al por qué y al para qué al igual que porque existís si a vuestro propósito defendéis el ejercicio práctico va en este nivel es que defináis el propósito de vuestra organización de otra organización que conozcáis o de una organización ficticia lo importante es que hagáis ese proceso de reflexión hay un estudio del club de excelencia en gestión que es curioso que habla de los datos de los verbos que utiliza las organizaciones para el propósito y mirad es curioso pero el contribuir ser ayudar y proporcionar contribuir a mejorar ser una organización referente ayudar a las personas en sus proyectos de vida no sé se me ocurre sale fácil ¿verdad? pero fijaros que la mayoría de las organizaciones en términos general es una fuente de una publicación de hace muy poquito tiempo del club de excelencia y vamos a ir o vamos a hacer otro ejercicio práctico yo dije que no voy a preguntaros pero sí os voy a os voy a poner algunos ejemplos de propósito para que veáis que el gap es decir la brecha que tenemos el sector social con otros sectores lo que queremos que nuestro valor diferenciamos es tal verás refrescar el mundo y marcar la diferencia en la vida de las personas la sociedad y el planeta suena bien ¿verdad? refrescar al mundo y marcar la diferencia en la vida de las personas la sociedad y el planeta descubrir las capacidades de cada persona cuando la discapacidad aparece en nuestra vida y crear oportunidades para la diversidad humana implicando a la sociedad en el cambio que facilite la participación en igualdad y la otra contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad teniendo como objetivo mejorar y enriquecer la vida de las personas y avanzar hacia un futuro con cero emisiones y cero accidentes ¿alguien se atreve a saber o a decirme de qué organizaciones pueden ser estos propósitos? ¿alguien por ahí? ¿nadie? bueno pues lo digo la primera es de Coca-Cola interesante ¿verdad? interesante la segunda es de Amica que si es una organización social es de Cantabria yo tuve la ocasión de hacer una evaluación de FQM trabaja con todo tipo de discapacidad todo tipo de personas una edición bastante grande es de Amica tiene 400 puntos de FQM y la tercera es de Nissan muy sorprendente por tanto dices tú oye que bien podía ser el tercero bien podía ser de mi organización por tanto para que veáis que esto ya la gente lo viene pensando y toca esa parte que nosotros creíamos que bueno que era un valor diferencial para nosotros quizás no puede ser por tanto ahí tenéis algunos ejemplos vamos con el tema de la misión la misión describe lo que la organización hace para cumplir el propósito es decir para quién lo hace y cómo lo hace tiene que responder a eso por tanto la misión se refiere a las acciones de una organización para cumplir con su propósito es una guía estratégica que orienta las decisiones el propósito es mucho más estable ya lo hablaremos lo diremos posteriormente y la misión sí es más cambiante responde a las preguntas del cómo lo hago y para quién lo hago acompañar desde el compromiso ético con apoyos y oportunidades creo recordar que es la de plena a las personas que bla ya me estoy diciendo claro tú tienes tu propósito pero me estás diciendo cómo lo vas a hacer acompañando a la gente o sea no tirando ni empujando acompañando es un sentido importante es decir porque estás marcando el ritmo ¿quién marca el ritmo? la persona que es el centro y aquí haciendo otra vez uso de lo del club de excelencia del estudio pues habla de los verbos y en este caso también de los sustantivos y nos habla de los verbos de crear contribuir ofrecer esto os ayuda a redefinir vuestra misión y los sustantivos pues habla de servicios de calidad de personas de clientes hombre que hagamos que reflexionemos que nuestra misión tenga estos conceptos nos daremos cuenta que somos prácticamente iguales que los demás por tanto yo os invito a que seáis creativos tanto en el propósito como en la misión y en los valores os voy a explicar un poquito de los valores también hasta aquí bien y espero que que lo estéis entendiendo ya sabéis que me podéis interrumpir cuando queráis vamos con el ejemplo de misión vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas proteger la vida y la salud y garantizar el respeto hacia todas las personas sin discriminación por nacionalidad gracia creencia religiosa clase social u opiniones políticas esta es de cruz roja otra mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad promoviendo su plena integración social educativa y laboral a través del desarrollo e implementación de programas y actividades que fomenten la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de la once que creo que está un poco desfasada desde mi opinión pero bueno no es el motivo de del curso creo que hay conceptos que habría que cambiar democratizar la moda esta me parece muy interesante a ver si alguien es capaz de saber de quién es democratizar la moda ofreciendo productos de calidad a precios accesibles al mismo tiempo que se mantiene un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social corporativa ¿alguien se atreve a decirme de quién es? Un detex Un detex efectivamente yo no sé qué han ganado sido pero bueno tiene usted un 10 y puede marchar un indetex La diferencia entre propósito y visión que sé que puede generar cierta cierta duda ¿bien? Tienes tres conceptos fundamentales de diferencia uno es el concepto de enfoque temporal otro el alcance y otro la fusión el enfoque al alcance el propósito como decía anteriormente es atemporal y no cambian el tiempo no cambian es muy estratégico el propósito porque acordaros es la razón de existir de la organización alguien me decía Sara que estaba viendo ahora perdona no había visto el chat y no cambia mientras que la misión para evolucionar y quedaros con esto porque históricamente la misión casi nunca cambiaba puede evolucionar a medida que la organización crece o cambia su enfoque operativo siempre históricamente decíamos que la misión y la visión y los valores los revisamos en cada ciclo estratégico y bien se hacía bien el problema era cuando los ciclos estratégicos eran a cuatro o cinco años ahora los ciclos estratégicos no son a cuatro o cinco años ahora hablamos de dos años máximo de dos años máximo incluso estoy viendo estratégica estrategia son un año lo que antes decíamos que era planes estratégicos y planes operativos parece que se han funcionado ¿por qué? porque estamos en un entorno que cambia yo no sé qué va a pasar el mes que viene es que no lo sé yo trabajo mucho con la federación andaluza de plena inclusión siempre tienen un momento crítico que es el 07 como no del 07 bueno pues ya sabemos que una debilidad es la tutorización del financiador esto es muy fácil cuando trabajas en FQM dices ya es una oportunidad mejora no debería usted depender tanto de la administración pública ya ya lo sé ¿y cómo hago? no dependiendo de la pues sí hay hay buenas prácticas y muy buenas prácticas de no depender tanto de la financiación pública no existe pero hay un momento crítico que es como no me den todo lo que tengo que dar aquí tengo que hacer una revolución por tanto la estrategia la tengo que tener muy clara y puede cambiar de un año a otro perfectamente pero el propósito no el alcance la siguiente diferencia entre propósito y visión es que el propósito es amplio y se centra en el impacto a largo plazo mientras que la misión es más concreta y se centra en las operaciones actuales acordaros siempre la misión antes no era tan actual ahora sí incluso hay organizaciones que cambian la misión de un año a otro no pasa nada absoluto no pasa nada está bien hacerlo porque te sientes más cómodo y otra cosa es que el propósito expira y motiva y la misión guía tengo el propósito que es el que me hace hacia donde voy pero si la misión es la que me guía la que dirige porque acordaros son las acciones es el esfuerzo mío de cada día bien por tanto el concepto de propósito y misión son dos conceptos fundamentales en las organizaciones y yo muchas veces no solamente me quedo con el producto que dice oye que bien está el producto que chulo te ha quedado el propósito que chulo te ha quedado la misión no me quedo con el proceso de reflexión que habéis hecho antes porque sin quererlo tenéis un propósito y una misión compartida por eso se dice desde que la inclusión siempre hemos dicho que los procesos de participación son extraordinariamente potentes porque genera visión compartida y proyecto común entonces la gente lo entiende como suyo es el sentido es el sentido de pertenencia el orgullo de pertenencia es decir oye ¿dónde trabajas? yo trabajo aquí oye cuidado que me gusta donde trabajo porque participo porque bien vamos con la visión la visión de la organización es una declaración inspiradora que describe lo que la organización aspira a ser en el futuro y una de las cosas más claras que tenía que tener la visión porque tenemos claro que la visión es lo que queremos ser como organización si yo te pregunto a ti si a mí me preguntas qué quieres ser cuando era pequeñito qué quieres ser de mayor pues esa es la visión es muy fácil ¿tú qué quieres ser? yo quiero ser médico ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? bueno pues ya recursos estudiar esfuerzo bla 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 puesto como organización también lo tendríamos que tener claro ¿cómo os veis dentro de 4 o 5 años? ¿cómo 6 o 6? dentro de 7 dentro de 8 ¿queréis seguir existiendo? ¿no? no lo sé lo que sí es importante y es una cosa clara y es que es muy es muy de marketing social por tanto tiene que ser corta esto esto sí yo lo he aprendido con el tiempo una visión corta genera potencia por tanto ¿por qué? porque son más fáciles de recordar porque son más efectivas en la comunicación porque son inspiradoras y motivadoras ¿y por qué? por supuesto bueno esto que se adaptan a la plataforma de comunicación es mucho más fácil si tú te entras en una web y directamente te encuentras con un mensaje muy corto y muy potente pues seguramente será mucho más fácil y lo primero que dice oye esta gente sabe lo que está haciendo a mí me encantaría entrar en la organización y tener muy claro en la parte portal de transparencia tener claro definido su propósito su visión sus valores y sobre todo que esté alineado con sus acciones y su prestación de servicio que muchas veces no es tanto yo os diré para que para mí todo esto se resume en una sola palabra que es coherencia la visión es una declaración clara que describe la imagen deseada que una visión aspira a alcanzar en el futuro esto creo que lo habéis escuchado mil veces pero yo lo vuelvo a repetir esta vez objetivo y estándares muy elevados es desafiante tiene que ser desafiante para organizar representa la dirección sus logros esperados y bueno aquí tenéis también que no voy a el concepto del club de excelencia los distintas aportaciones que hace por ejemplo ser una organización referente convertirse en una organización referente dentro de la provincia o dentro de la comunidad o dentro de la región brindar apoyos aportar a la sociedad o la ciudadanía no sé qué me ocurre pero si os dais cuenta son verbos que son inspiradores sustantivos empresa referente líder cuántas 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 visiones hemos encontrado ser una organización referente queremos ser una organización referente y yo siempre pregunto ¿y cómo vas a medir la referencia? ¿en qué la vas a medir? ¿en tamaño de la organización? ¿en calidad de servicio? ¿en calidad de servicio? ¿cómo vas a medir esa referencia? esto es la idea que os queremos aportar este cambio de haceros preguntas de cómo vamos a medir cosas porque todo se puede medir hasta el amor se puede medir por tanto la visión es el horizonte del futuro que deseamos alcanzar es la imagen de lo que debe y quiere ser la organización refleja en verdad sueños anhelos esto es muy de plena inclusión esta frase tiene que tener carácter utópico pero ha de considerarse alcanzable es un poco bueno es una incoherencia pero es interesante es utópico pero tiene que considerarse alcanzable sí porque es desafiante orienta la tarea de hoy y sentimos que podemos contribuir a construir con nuestras acciones más sentido estratégico por eso tiene un sentido estratégico una visión expresa del futuro deseado y una visión se sitúa en el plano ideológico y es coherente digo lo de coherente y lo voy a repetir muchas veces con el propósito la visión los valores y en su defecto en nuestras organizaciones con la ética de la organización no podemos verbalizar que estamos dentro de un modelo de planificación centrada en la familia o centrada en la persona y que yo entre en una organización y vea que estáis dentro de un modelo clínico esto no no debe ser si es y esto lo he aprendido con el tiempo si es coherente decir defiendo este modelo y esto es lo que tengo dentro yo puedo o no puedo estar de acuerdo pero este yo soy coherente con lo que digo con lo que hago y con lo que soy no puedo verbalizar una cosa y hacer otra por tanto tiene que ser muy compartida la visión tiene que ser muy compartida y aquí ahora mismo a mí una de las cosas que es la gran potencia que tenemos es la participación de las personas con discapacidad en los órganos de gobierno yo recuerdo porque en mis tiempos he sido gerente de una organización de plena inclusión en mis tiempos voy a decir jóvenes porque yo tengo cierta edad tengo 20 años en consultoría así que más o menos se me cuenta y nosotros teníamos personas con discapacidad en la junta de dirección pero yo no lo pasaba bien yo no lo pasaba bien ¿por qué? porque no habíamos trabajado con las personas con discapacidad para que estuviesen preparadas para estar en una junta directiva al igual que hay directivos que no están preparados para estar en junta directiva por tanto necesitan una capacitación como necesitamos todos y todas y necesitamos pensar por tanto yo creo que ahora mismo la participación de las personas con discapacidad me parece algo muy potente y que creo que debemos seguir en esa línea porque son las que nos están marcando la visión de las organizaciones pero al final estamos para cubrir la necesidad y expectativa de las personas con las que trabajamos sigo por tanto una visión permite gobernar el presente con sentido de futuro una visión genera una tensión creativa no sé si conocéis el término de tensión creativa este es un libro que es muy antiguo y os lo he puesto en las recomendaciones se llama La quinta disciplina y os invito a leer no sé si lo vais a encontrar porque creo que ya yo no sé si descatalogado pero difícil de comprar pero es muy interesante y habla de la tensión creativa ¿qué es la tensión creativa? y me voy a atender un poquito simplemente es decir os pongo el símil de una gomilla una gomilla en la que yo la estiro pero claro si la dejo muy poco tensa no no voy a crecer si la estiro mucho la puedo romper pero si la estiro hasta el punto la tenso hasta el punto en que está casi a punto de romperse eso es el concepto de tensión creativa y hasta ahí es donde tenéis que llevar la organización los líderes de la organización tenéis que llevar la organización a ese punto de transformación en el que sé que no se va a romper pero va a avanzar porque si no si lo que hacemos es destensarla lo que hacemos es hacer siempre lo mismo entonces estamos en una estrategia de cambio no en una estrategia de transformación la visión compartida determina la estrategia la operativa y por tanto los resultados y las formas de organizarnos y me quedo con la parte resultados la estrategia necesita resultados buenos malos o regular pero necesitamos resultados ¿por qué? porque es lo que genera aprendizaje no tenemos otra cosa los resultados nos generan aprendizaje y por eso es esencialmente estratégica ejemplos de visión yo decía antes tenían que hacer cortos hay algunos que algunos están muy desactualizados pero a mí como me siguen gustando mucho pues yo los sigo poniendo cada vez que voy de hoy una formación pero bueno un ejemplo de visión un mundo en el que cada persona disfruta disfruta de todos los derechos proclamados en la declaración universal de los derechos humanos y otros estándares internacionales del derecho humano amnistía internacional el ejemplo de visión de otra un mundo en el que todas las personas tengan acceso a atención médica de calidad perdón un momentito que tengo que admitir independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómico médica o sin fronteras transformar la sociedad en alguna de las zonas más pobres innecesitadas de la India está fácil la India la formación trabajando hacia la igualdad de género la sostenibilidad y la erradicación de la pobreza o lo poco fácil Fundación Vicente Ferrer otra un mundo justo sin pobreza donde todas las personas puedan influir en las decisiones que afectan sus vidas joder esto está muy bien para nosotros el mundo justo quito la palabra pobreza me encanta para lo de todas las personas puedan influir en las decisiones que afectan a su vida disfrutan de sus derechos y asumir sus responsabilidades como ciudadanos y se den el pleno de igualdad de valor es muy potente esta misión más generar felicidad para todos ya me quedo con esta misión ¿de quién? de Toyota joder me diría tener que comprar un coche generar felicidad para todos ¿quién no iba a decir que esto lo dice Toyota? ser una lección querida para nuestros clientes bueno aquí estoy haciendo algo esta es nuestra de valores nuestra consultora y esta no me diga es esta a ver si alguien sabe de quién puede ser esta venga un ordenador sobre cada escritorio venga 10 segundos y lo digo un ordenador sobre cada escritorio Apple bueno no va más desencaminado Daniel de Microsoft HP bueno todo el mundo sabe algo tecnológico tenía que ser ¿no? y esta ser el lugar más feliz de la tierra también a mí estaba encantó cuando la escuché ¿alguien se atreve? a ver a ver por aquí efectivamente Disneyland puede ser alguien que haya estado en alguna información yo es que esta siempre la pongo pero me parece muy potente si te doy cuenta son muy cortas son muy cortas pero muy potentes seguimos vamos con los valores vamos bien de tiempo los valores de una visión son los principios fundamentales que guían los comportamientos en la toma de decisiones yo aquí os lo he puesto pero os lo recuerdo hay un libro muy bueno muy bueno sobre valores que es de Salvador García se llama La dirección por valores muchos lo conoceréis porque Salvador ha participado mucho en temas de plena inclusión mucho pero trabaja mucho para mí siempre los valores siempre han sido muy importantes los valores reflejan la identidad de la organización su propósito y sus creencias ayudan a establecer una cultura sólida y me quedo con lo de sólida influye en la manera en que interactúan sus miembros y cómo se presenta la organización ante el mundo los valores organizacionales pueden variar ampliamente dependiendo del propósito de la visión específica de cada organización Salvador García os lo digo para que lo recordéis y para deciros a los que no lo conocéis siempre se ha hablado siempre de la dirección por instrucciones en los años que era la más clásica decir oye haz esto porque lo digo y ya está tú lo hacías y era un buen trabajador buena trabajadora luego se pasó a la dirección por objetivos se dijo oye que si consigues esto vas a ser guay y Salvador acuñó ya en los años en 1997 que ya ha llovido ya ha llovido la dirección por valores que dice que se pasa en el compromiso en la participación en el liderazgo bueno los líderes como facilitadores claro esto genera mucho esto está muy vinculado con la parte de creatividad con la parte de no fiscalización del trabajo pero claro para tener una organización que se dirija por valores tengo que tener gente muy capacitada que las competencias no solamente sean técnicas sino competencias organizacionales y con esto que os digo bueno pues yo me encuentro nuestra cooperativa trabaja con no solamente consultoría tiene otras áreas de trabajo que trabajamos tenemos un centro de atención temprana claro yo a mí me decía ahora mismo yo recuerdo cuando empecé a trabajar seleccionábamos a la gente por currículum puede extrañar aunque sea psicólogo psicóloga con un máster o tres máster y si ya puede ser cinco máster pues mejor que encima pues si sabe hablar tres cuatro idiomas es ideal vamos y con esto vamos a funcionar bien bueno pues yo me he dado cuenta que yo lo que me hace falta es contratar con la gente es decir he pasado de la actitud con P a la actitud con C ¿por qué? para trabajar en entornos amables para trabajar con gente comprometida para trabajar con gente que participe para trabajar con gente donde yo le pueda empoderar es decir dar poder a través de la confianza donde son gente donde me generen confianza necesito gente que sea comprometida con mi visión con mis valores y con mi propósito y eso al final son buena gente por tanto no es tan importante las competencias técnicas como las competencias más de gestión esas competencias de empatía de compromiso bien esto quizás sea bastante disruptivo lo que estoy diciendo hombre si se juntan las dos perfecto pero si me das a elegir pues bueno como dice la canción bien y bueno para terminar sobre los valores voy a hacer otro pequeño ejercicio y este parece interesante y también lo suelo poner y si nuestros valores se basan en tres pilares tú nosotros y la innovación suena bien ¿verdad? podría ser una organización porque no nuestra organización tiene que ser innovadora no solamente la innovación no es hacer cosas diferentes tangibles es hacer cosas diferentes que nos generen valor y que esté muy alineado con las necesidades expectativas ya en su momento el modelo de excelencia hablaba un momentito ya en su momento el modelo de excelencia hablaba de que estamos para cumplir la necesidad de expectativa de nuestros clientes estamos para superarlo para superarla necesidad de expectativas incluso en ocasiones deleitarlo es decir darle más de lo que creíamos si tenéis ocasión y buscáis por google buscar la teoría de los tres anillos y vais a entender muchas cosas sobre lo que estoy diciendo teoría de los tres anillos pero bueno volviendo a lo que estamos al ejercicio es tú nosotros y la innovación flexibilidad estamos abiertos a cualquier cambio como una organización ágil y eficaz sin barreras en la que se fomenta la participación de todos yo pondría de todas pero participan de todos y de todas transparencia promovemos una comunicación efectiva de información de ideas y de opiniones y es imparcial prestamos especial atención a la toma de decisiones basada en la igualdad de oportunidades y de trato yo lo compraría el problema es que yo lo compraría pero es que es de Nissan y dices tú bueno pero ¿qué está pasando aquí? ¿o está pasando de que tenemos que hacer tenemos que innovar también nosotros ahora a partir de ahora el sector social en la estrategia? o nos han copiado o nosotros lo tenemos que copiar hay un concepto que se llama de benchmarking en modelos de excelencia que es aprender del mejor oye ¿qué pasa? ¿por qué no podemos empezar a ver qué están haciendo organizaciones que no pertenecen al sector social pero que nos pueden aportar valor a nosotros? más valores esto forma parte del ejercicio práctico en el ejercicio práctico yo voy a proponer que hagáis un propósito una misión una visión y unos valores pero que defináis tres valores pero aquí es un tema importante los valores hay que desplegarlos ¿desplegarlo qué significa? hay que explicarlo en este caso Cruz Roja tiene cuatro valores humanidad imparcibilidad voluntariado y universalidad a lo mejor para una organización nuestra humanidad es otra cosa que no es la misma humanidad que entiende Cruz Roja caritas española pues estos son los valores no he puesto los de plena inclusión porque me parecería lo podemos tener lo podemos buscar quería ser bastante disruptivo ofreceros cosas diferentes no a la que tenemos acceso habitualmente caritas española compromiso con los pobres solidaridad y fraternidad claro aquí lo importante yo creo que lo que tenéis que llevaros hoy es decir oye son coherentes son coherentes estos valores con el propósito con la visión y con la imagen que yo tengo de caritas este es el reto que os lanzo la ciudadanía nos tendría que ver en coherencia con lo que somos con lo que hacemos y con lo que decimos y cuidado lo que decimos son la visión el propósito los valores bien fundación 11 inclusión social accesibilidad igualdad de oportunidades iniciativa internacional españa justicia libertad de expresión y derechos humanos gris ping españa protección ambiental no violencia e independencia bueno haceros la pregunta limpies españa a ver venga va son coherentes en el propósito la visión son coherentes con lo que hace con la imagen que yo tengo bien por tanto que es la estrategia la estrategia es un plan creado para alcanzar objetivos específicos objetivos específicos no resultados esperados a mí yo recuerdo cuando empecé a hacer planificación estratégica cuatro años decía bueno y dentro de cuatro años tendremos una unidad de día más ¿cómo? eso es un sueño eso no es un objetivo ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? por tanto tenemos que tener un sistema bueno y eso Julián os lo va a aportar con objetivos estratégicos claros alcanzables y medibles pero no solamente al final sino lo que se llaman indicadores predictores decir oye que vas bien por aquí oye que como sigas por aquí tú no vas a conseguir el objetivo final oye que si estás haciendo esto te estás saliendo de la alineación de tu propósito es que esto para esto sirve la estrategia el desarrollo bueno se desarrolla por la alta dirección y se comunica a todos los niveles de organización se desarrolla cuidado pero no se diseña se diseña con todas las personas de la organización tiene que ser participativa la estrategia define el camino que la organización seguirá para alcanzar esos objetivos esos objetivos pueden ser ya os lo explicará yo os he puesto hay otro libro que os he puesto que es el de Norton y Kaplan que se llama planes se llama mapas estratégicos es una metodología de planificación estratégica a través de cuadros de mando integral esto lo va a explicar Julián no voy a encenderme mucho pero por ejemplo cuando tú tienes definido a través de las cinco perspectivas o de las cuatro ya según veas de Norton y Kaplan tus objetivos estratégicos si tienes muy claro que tienen que estar alineados con tu visión y tu propósito y te van a ayudar a definir las acciones muy concretas bien esto es un una infografía muy básica que está sacada del libro de dirección por valores de Salvador García pero es muy fácil es muy entendible no la voy a explicar simplemente no la pongo pero es muy es de dónde estamos y hacia dónde vamos qué tiempo qué gap es decir qué brecha es de dónde estoy hasta dónde quiero llegar qué personas qué dinero qué tiempo me va a llevar qué enfoque le voy a dar qué creencias qué son los valores qué va a cambiar o qué voy a transformar en mi organización bueno puede ser interesante más característica de la estrategia compromete a toda la organización se enfoca en el futuro y tiene que ser flexible esto es importante tiene que ser flexible y tenemos que dejar de trabajar una línea estratégica porque ya no aporta valor a la organización se deja de trabajar no es un fracaso es hacer bien el despliegue de la estrategia por tanto y yo lo decía hay que ser coherente con lo que se dice lo que se hace lo que se es y está alineada y esto tiene que estar alineado por favor quedarnos con la palabra coherente que yo por deformación profesional como audito y como hago muchas evaluaciones me encuentro con muchísimas y extremadas incoherencias y bueno fijaros esto simplemente a título a título informativo parece un software llamamos por la gestión 5.0 ya mismo tenemos el software 6.0 pero ahora ya se empieza a hablar de gestión 5.0 oye que no nos dé miedo a las organizaciones esenciales a trabajar gestiones innovadoras que no nos dé miedo hablar cuando tengáis que exponer algo que tenéis una gestión 5.0 ¿por qué? porque está basada en esos tres pilares en esos cuatro pilares propósito visión misión y valores sois innovadores y empezáis a trabajar el tema de sostenibilidad y no solamente sostenibilidad y acordaros que aquí empiezan a tener especial valor lo que yo os decía antes organizaciones sostenibles económicamente emocionalmente y éticamente quedados con esos tres pilares que ya aportó Salvador García en sus momentos que a mí me parecen que adquieren un especial matiz ahora y bueno y ya para ir terminando os voy a explicar el concepto de ecosistema el concepto de ecosistema no sé si alguno o alguna conocéis el concepto de ecosistema pero bueno es fácil de entender y aporta algo muchas más cositas es decir al igual que por ejemplo en el entorno de 9001 del sistema de gestión de calidad incluso cuando nosotros hemos definido las planificaciones estratégicas hace ya tiempo hablábamos de los grupos de interés ¿os acordáis? los grupos de interés que decíamos ah sí vale los grupos de interés serán aquella persona física o jurídica que impacta directamente en mi misión ¿no? entonces ya claro yo tengo que identificarlos tengo que saber cuáles son sus necesidades expectativas para yo cubrírselas y entonces claro nosotros bueno dábamos una ristra de grupos de interés impresionantes los financiadores las personas con discapacidad las personas que trabajaban dentro de la organización las personas voluntarias las entidades locales ayuntamientos las diputaciones provinciales la Junta de Extremadura la Junta de Andalucía la Comunidad de Madrid etcétera etcétera todos eran grupos de interés y incluso intentamos bueno algunos mapas de grupos de interés ya después en torno a 9000 que ya esto ya está superado se hablaba de partes interesadas ¿no? hasta suena raro lo de partes interesadas ahora se empieza a hablar de ecosistemas y esto está muy vinculado al entorno BANI y está muy vinculado a bueno que nosotros en los paradigmas que estábamos trabajando ahora mismo es inclusivo es que tenemos que trabajar en la comunidad no podemos trabajar en la organización tenemos que trabajar en la comunidad por lo tanto el concepto de ecosistema lo tenemos que tener claro no solamente cuál va a ser nuestro ecosistema sino en qué ecosistemas también estamos nosotros trabajando o podemos estar enfriando por tanto el concepto de ecosistema lo que intenta es interconexionar una entidad cómo se genera ese dinamismo en esas organizaciones y cómo se evoluciona dentro y se representa esta forma tan gráfica que si se va a entender mejor esto es de forma básica un ecosistema de una organización donde está tu organización propósito visión valores están los grupos de interés es de una forma concéntrica claro yo decía bueno si os dais cuentas al final yo estoy trabajando en entornos concéntricos donde el último arco son las negatendencias está el mercado grupo de interés y la organización pero bueno este es uno general este puede ser de una ONG cualquiera en la que ya está la ONG los grupos de interés están financiadores ya esto suena más ¿verdad? reguladores ¿reguladores qué son los reguladores? reguladores son entre comillas pues bueno los que regulan nuestras políticas los que nos regulan es decir los que nos ayudan a cumplir nuestro propósito pero que al final es la administración pública que son las que nos mantienen la normativa las universidades los vecinos la junta directiva los voluntarios las personas ya os suena más pero claro yo me comprometí a daros también ecosistemas de organizaciones sociales y que os sintáis más cómodos con ellas y con ello os voy a poner dos ejemplos uno de la Fundación Miran las dos pertenecen a Plena Inclusión Andalucía perdón a Plena Inclusión Andalucía a Plena Inclusión Fundación Miran están en Valencia son de Valencia yo he trabajado con ellos y Fundación San Francisco de Borja Centro San Rafael que es históricamente conocido sobre todo por Ana Carras Dalar que entre otras cosas aparte de ser amiga mía pues presidenta del Comité de Ética creo que ahora mismo de Plena Inclusión y ambas dos están en FQM 400 por eso también es verdad que el concepto ecosistema viene traído del modelo de excelencia pero es importante y yo creo que aunque Julián ahondará mucho en la parte de diagnóstico del concepto ecosistema porque sería interesante que hiciese el ecosistema de vuestra organización en un futuro es muy fácil pero bueno aquí os presento el de que no sé si lo estáis viendo bien pero bueno como lo vais a lo vais a tener en PDF pero por ejemplo en este caso pues lógicamente este es el logo de San Rafael y ellos en el primer en el primer digamos círculo pone a voluntariado sociedad donantes personas usuarias no sé exactamente qué es personas trabajadoras familias protectorado no patronato perdón porque es una fundación servicios externos y proveedores de entidades de sector de la incapacidad empresas y fundadores colaboradores que me he ido a la otra y después en el siguiente anillo habla de fusiones curiosos fusiones en el sector social fusiones que puede estar muy vinculado con alianzas personas con discapacidad demandante del servicio de atención de día ellos son una residencia una residencia bueno a mí no me gusta hablar de personas con con muchas necesidades de apoyo transformación de los servicios y de institucionalización dinámicas de institucionalización nuevas formas de relación con los empleados leyes y regulaciones organizaciones entre el sector políticas sociales sostenibilidad fondos europeos de recuperación datos informáticos y conocimientos y después como mega tendencias que no podemos dejar de olvidarla porque la estrategia nos ayuda a estar mejor a mí me decía un profesor hacía muchos años que en el presente tú lo que haces es mantenerte y siempre lo que haces es competir por el futuro en la mega tendencia habla de convención de los derechos de las personas con discapacidad de la inteligencia artificial de la crisis demográfica de los objetivos de desarrollo sostenible de la crisis de la crisis del planeta de la globalización del incremento de las desigualdades etcétera y voy a ver si hay algo en el chat perdona tengo una jornada pues nada muchas gracias Sara y os paso porque también hay otra forma como ha sido la fundación Miran que su ecosistema lo plantea así Miran trabaja con personas con TEO con personas con autismo y pertenece tanto a plena inclusión pertenece a plena inclusión Valencia de hecho su presidenta creo del patronato creo que es vicepresidenta actualmente de plena inclusión nacional ellos plantean en base a tres pilares importantes el propósito a su entorno a las personas y talentos y a los activos y recursos es su primera y después lo que hace es ir por niveles ¿cuáles son los niveles? en medio el propósito la visión la visión y sus valores y cuáles son tus áreas de trabajo directas y donde ponderan más lógicamente las personas con autismo la sociedad como seguramente como instrumento para la inclusión de las personas con autismo la administración los partners los proveedores los recursos comunitarios inclusivos y las alianzas con entidades que generan valor ese es el nivel uno de su ecosistema el nivel dos de su ecosistema habla de los ODS de los objetivos de desarrollo sostenible de la sostenibilidad de la propia organización la transformación de los servicios aquí habla de transformación de los servicios de las personas con autismo y familias demandantes de los servicios nuevas formas de relacionarse con las personas trabajadoras es interesante esto retos tecnológicos y digitalización sociedad y políticas sociales y después su tercer nivel es este que son las megatendencias la globalización apoyos autodirigidos o sea la persona en el centro inteligencia artificial convención de derechos de personas con discapacidad e incremento de las desigualdades y porcentaje alto y nivel de prevalencia del autismo ellos como organización no sé si esto lo sabéis mejor que yo la prevalencia del autismo es muy alta es extremadamente alta de hecho yo trabajo en una organización en Sevilla que es Autismo Sevilla donde su crecimiento o sea es prácticamente imposible dar respuesta a todas las personas que se diagnostican últimamente con entonces su estrategia va por convertirse más en un en centros de recursos donde puedan empoderar a otras organizaciones para trabajar con personas con autismo la idea no es hacer una una organización cada vez más grande en tamaño sino una organización que esté muy vinculada a su propósito y esto es importante bien y bueno para ir terminando cuando una organización hace una estrategia por favor hacerla hacerla porque si crecéis si madurar como organización perdéis el alma acordaros perdéis el alma no la organización no podemos estar simplemente prestando servicios tenemos que ir más allá perder la capacidad de visionar el futuro es decir perder la ilusión y la alegría por hacer cosas nuevas perder la confianza en las personas y sobre todo no querer a vuestra organización la estrategia tiene que generar amor a la organización porque si tú no quieres a tu organización como pretende que otras organizaciones la quieran es como si tú no te quieres a ti como pretende que otras organizaciones te quieran bueno simplemente y después bueno me quedo con esta frase que me parece muy interesante no conozco ni al autor ahora bueno todos lo tenéis ahí pero creo que cogí el liquelín pero me gustó no hay innovación sin impacto pero tampoco hay innovación sin riesgo la innovación es la suma de la empatía y la tecnología se trata de evitar ocurrencias en una gran sobredocio de poxia la innovación es muy difícil pero no hay alternativa a innovar por tanto la estrategia tiene que ser transformadora e innovadora estos son los cuatro libros que yo hombre vamos a ver no digo que lo compré pero que lo recomiendo si lo tenéis o lo obtenéis la ocasión de leerlo es la quinta disciplina de Peter Sengel que son el arte y la práctica de la organización abierta a la aprendizaje son libros extremadamente antiguos pero son muy actuales la dirección por valores de Salvador García aunque ahora sacó hace recientemente hace dos años uno que era creo que puedo equivocarme en el nombre creo que era un paso un paso hacia adentro y tres hacia adelante y me pareció muy interesante la quinta disciplina en la práctica que tiene que ver con la quinta disciplina pero si entre los dos me dais a elegir me quedaría con el primero no con el de la práctica y el que creo que es muy importante y creo que es bastante disruptivo en el momento que lo hizo fue el de mapas estratégicos del norte que me parece extremadamente interesante así que nada yo ahora abro un turno de palabra para la gente que quiera alguna duda y os coja parecido y damos un poquito de reporte porque la idea era un poco por contextualizar la importancia de la estrategia y de los nuevos conceptos después ya Julián entrará en materia y ahí me veréis a mí en la en la cuarta sesión no pero perdón en la tercera y en la última sesión bien y lógicamente en el acompañamiento que se veis yo creo que vamos bien de tiempo tenemos cinco minutos para que las personas que quieran hacer algún tipo de pregunta así que nada podéis abrir el micrófono mucho más fácil más cómodo y si no pues a través del chat yo hola Manuel si me gustaría comentarte una cosa bueno primero gracias por la sesión se agradece recibir este tipo de formación y con estos conocimientos que en el tercer sector yo creo que nos viene bastante bien y si te pediría si puede ser algún ejemplo de lo que es propósito misión visión y valores si hay alguna entidad que tú conozcas que nos pueda ayudar y ver esa trazabilidad porque yo lo que estoy viendo es que es o sea hay mucha confusión como te has dicho entre propósito y misión y yo creo que hay pocas entidades e incluso pocas organizaciones que tengan diferenciado habrá algunas que no quieran diferenciar propósito y misión pero bueno yo no sé si eso aclararía algo más a la hora de Roberto coincido contigo porque ahora mismo se está viviendo una situación en la que se confunde mucho la visión en verdad lo que se ha hecho es desglosar por decirlo de alguna forma antes la misión era el que el para qué el para quién y lo que ha hecho es desgranar el propósito sacarlo de la misión desgranar el propósito que es la razón de ser de la organización pero si hay organizaciones y te la puedo facilitar es decir que te tomo la palabra y y lo que hacemos es que os mandaremos en la en la siguiente reunión que tengamos de Julián o en la mía incluso yo os traeré algún propósito que esté alineado de todas formas podéis verlo perfectamente en muchas organizaciones de hecho en Fundación Miran que no sé si lo tendrán pero si no se lo pediré yo porque la he trabajado con ellos igual con Autismo Sevilla igual que hay organizaciones que sí ya sobre todo todas las que están dentro del modelo de excelencia entre otras cosas porque el concepto de propósito lo trae el modelo de excelencia 2020 pero es verdad que puede inducir pero no es tan importante tener claro tener dividido propósito y visión como tan importante es hacer el proceso de reflexión que yo te he comentado pero sin lugar a duda te voy a traer os lo voy a traer os lo voy a decir para que veáis un poco esa parte de coherencia que es lo más importante gracias gracias Roberto ¿alguien más? bueno pues nada pues dejamos terminada la sesión si os parece gracias